Esto es todo un trabajo, es una vida. Es una vida, yo creo que sí. Che, una. La única no que vamos a hacer. Bueno, hola, soy hijo del licenciado José Luis. Yo sé. Soy invitada de, obvio, de él. Está bueno. Sí, ya, este... ¿Cómo te llamo? Nieto de Doña Marta, sobrino de Normita. Me llamo Jesús Alberto para ser Luis. Les deseo una feliz Navidad, feliz Día de Reyes y un próspero año nuevo. Gracias. Chao. Te hago una pregunta. ¿Cómo te has cortado? Bien. Ay, con esta carita no se puede portar mal. Yo no sé. ¿A qué le llamas bien? Bien, bien o bien mal. Bien más o menos. Bien más o menos. Había un niño en Orizaba, lo llevaban sus padres, un niño como de unos cuatro o cinco años. Y yo llegaba con esa seriedad que me caracteriza. Yo soy muy serio. Y le preguntaba, ¿cómo te has cortado? Veía al papá, veía a la mamá, me veía bien y decía, un poco bien, un poco mal. Así es. Así es todo. Un poco bien, un poco mal. Yo estoy grabando. ¡Ahhh!